muy buenos días muy buenas tardes que no que estuvo la toma del pelo hoy no estoy en el desierto es mentira de nuevo se vuelve a engañar cae siempre mis mentiras pero bueno que sepáis que me venía al desierto también vale igual que el otro día estaba en un sitio helado y frío pues hoy estoy con el desierto sabéis que también este jersey es un jersey muy muy fino tampoco no es un jersey casi casi bereber que se le llama es muy finito con lo cual no tengo casi calor bueno muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches según la hora del día la que estáis viendo este vídeo vengo a hablaros de la pregunta número 6 la pregunta número 6 es cuál es el plan de carrera dentro de esta empresa es muy importante porque al final saber por ejemplo a la hora de mostrar intención de promocionar por ejemplo de estabilidad dentro de una compañía es interesante saber por qué plan de futuro hay la empresa promociona internamente la empresa promociona externamente la empresa ofrece un desarrollo un plan de carrera profesional para cada trabajador por ejemplo o simplemente de un trabajo que puede estar 40 años en el mismo puesto sin promocionar es muy importante es interesante si aquí hacemos alguna referencia por ejemplo a la actualidad de la de la empresa vale con datos conseguidos previamente sobre sus estándares de calidad por ejemplo programas de formación programas de promoción programas de todo lo que sería la formación tripartita todas las preguntas siempre tienen que ser un punto positivo no estamos yendo a pillar no estamos yendo a que nos a que nos digan no 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 pero ajá ajá maldito te pillé no o sea estamos haciendo la entrevista de trabajo porque nos interesa el puesto a priori lo que tenemos que estar seguros de que ese puesto hay un match nos encaja nos engancha bien entonces esta sexta pregunta hablaría pues de qué recorrido nos puede aportar esta compañía si la idea es quedarnos mucho tiempo si tu idea es quedarte un par de añitos o tres porque es un inicio de nueva nueva etapa profesional o estás empezando tu primer empleo esas cosas pues a lo mejor no te interesa tanto pero si ya estás en un momento pues que buscas cierta estabilidad cierta promoción cierta tranquilidad sí que es una pregunta que te puede venir muy bien al quite con lo cual suscribiros suscribiros lo que más que sepáis que la semana que viene bueno el próximo vídeo entrará la última pregunta y es la más mega importante de todas si no consigo nada así de nada de igual no os voy a picar sé que podríais si os pido 100 likes sé que me los daréis pero en este caso no os lo voy a pedir voy a pedir que sigáis ahí como siempre dándome vuestro apoyo dándome vuestro cariño y sobre todo que no faltéis nunca de acuerdo he pasado un muy buen día disfrutad de los vuestros y chao nos vemos